¿Ready? Vamos. Venga, pues arranco, ¿eh? Llamada a pista, episodio 69. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la siriva. Este podcast está pensado por, y para este extraño a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, landir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Matei, Santi Godoy, y el que os habla, Willy Cornet. Muy buenas a todos. Hola. Oye, ha sido como muy llegar y ya está, ¿no? Sin besito ni nada. Es como... Qué poco romántico, ¿no? ¿Has visto? Es que el romanticismo se acabó hacía mucho tiempo entre tú y yo. No, pero bueno, la pasión no se puede acabar tan rápido, tío. Hombre, a ver, tú estás casado. ¿Sabes cuánto duró la pasión? Y la respuesta nunca es mucho, ¿eh? Bueno, me ha durado más que contigo, con mi mujer. Cosa que agradezco también, ¿eh? Pero yo pensaba que lo nuestro era especial. Siempre, siempre, todo es especial contigo. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que como me he metido yo en medio, claro. Ah, amigo, no, no. Ahora la gente verá que lo del pirateo de la señal de la entrevista no ha sido casual, ¿eh? Eh, no anticipes spoilers, ¿eh? Porque esto lo evita y no aparece. La gente... Hombre, que desaparezca yo 15 minutos, creo que la gente se dará cuenta. Espero, vamos. Pero esta es la magia de la edición. Si cortamos por un sitio y cortamos por el otro, ponemos una pantalla negra de entremedio... Esto no se da cuenta a nadie. ¿Lo has hecho? No, no, yo olvidándolo... Ah, pues ya. No, no, ¿pero el audio? No, no, el audio todavía no lo tengo editado. O sea, que cuando lo edite me lo voy a pensar. Fíjate lo que tengo. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, pues... ¿Qué tal? Puedes cortar intervenciones de Santi, de otros programas y meterlas, para que hable un poco más. Sí, porque al final, con 69 programas, 69 programas llevamos grabados, ¿eh? Maribel, tú menos, porque hace poco que te has incorporado, pero 69 programas yo creo que llegará un momento en el que podríamos hacer un programa solamente de cortes. Bueno, para el programa 100, para el programa 100 podemos hacerlo. Un Frankenstein, ¿no? Sí, sí, como lo hago yo. Bueno, sí, en plan de... No sé si has visto tú las... ¿Tú sigues Ilustres Ignorantes? No, no, yo soy más de Todopoderosos y de Aquí hay Dragones. Bueno, pues Ilustres Ignorantes yo os lo recomiendo porque está muy bien. Es un programa que hace... El Javier... El Javier Cansado, ¿no? Sí, el Javier Cansado, el Pepe Colubi y el Corona, sí, el Javier Corona. Y la verdad es que está muy bien y cada final de temporada hacen un copy-paste de los mejores momentos. Podríamos hacer eso. Exacto. Oye, ¿nos pagan por esta publicidad o no? Porque ya hemos dado tres nombres de diferentes programas. No nos pagan, ¿verdad, Santi? A mí no me han pagado. Pero tengo la voluntad de que en algún momento digan, ah, mira qué majos. Os doy... Os abro una cuenta en Suiza, ¿sabes? O en la Caimán y tal. De All In. Todo para vosotros. Bueno, mientras esperamos a eso, quien sí que nos paga y que nos apoya... Este programa es Fencing Fan Nebs. Increíble. El otro día... Perdona, Willy. Perdona, Willy. Dale, dale, dale. El otro día, tengo que decir, Ricardo, que me escribió. Eso quiere decir que escucha el podcast. Muchas gracias, Ricardo, porque lo has clavado. Si fuera por Willy, yo estaría ya mendigando en una cuneta. O vendiendo mi cuerpo por cuatro chavos. Pero tú has conseguido que retome la fe en la humanidad. Gracias, Ricardo. Tú vales tanto como tus nebs. Pero, ¿qué te decía? Nada, que me lo enviaba a casa si quería. Yo soy un hombre que se contenta con más bien poquito. O sea, yo no tengo aspiraciones más allá de mi felicidad momentánea. Cosa que agradezco, la verdad. Es una maravilla cómo nos tratan los nebs, cómo nos trata Ricardo. Y esta relación de patrocinador, fantástica, tú. Que hasta te envía... ¿Qué te va a enviar, por cierto? No, no. Me ha dicho que sí quiero que me lo envía. Pero yo quiero que me lo des tú. O sea, él le ha dicho. No, Ricardo. Yo, Willy me lo tiene que dar de sus manos sudorosas. Eso es lo que quiero. O sea, la humillación de que Willy venga y me lo dé. Se arrodille y me lo dé. Tengo que decir que esta como telenovela que tenéis con... Con el destornillador de Santi. Oye, pues a la gente le gusta, ¿eh? Lo sigue, no sigue. ¿Quieres saber cuándo Santi va a tener su destornillador? Pues a este paso nunca. Es que... Y a este paso, cuando me lo dé, lo voy a tirar a la basura. Porque ya le habré pedido otra a Ricardo. Bueno, pues mira, voy y mira, el igual, igual, en breve, en uno de estos paseos... Pero si ya puedes salir. Espérate que acabe de hablar, hombre. No me cortes. No me cortes a ti. Es que me pone nervioso. Ya lo sé, ya lo sé. Mucho preámbulo. No, pero en algunos de estos momentos que los socialistas nos permiten salir a la calle y pasear... Los socialistas, los rojos estos. El gobierno nos permite... Igual, igual, hago como el otro día, porque el otro día, esto no lo hemos contado, pero el otro día pasé por casa de Santi y estuvimos charlando a través del murete. Correcto. Yo es que mi terraza da la calle. La calle, ¿eh? Qué bonito. Estoy charlando un rato. Pues igual, uno de estos días paso y te tiro el destornillador sin avisarte y así te lo puedes encontrar ahí en tu terracita. Pues a lo mejor cuando pase yo te tiro una maceta y si no te cuenta, así hacemos un intercambio de objetos, ¿no? Tú te llevas algo mío a casa y yo me llevo algo mío en mi casa. Bueno, sea como sea, lo que está claro es que si te doy el destornillador tendrás que hacer algún vídeo corto... Yo haré un unboxing. Mira. Haré un unboxing de la bolsita transparente. Claro. Exacto. El tema, una cosa... Claro, tengo que decir a Ricardo que tiene que hacer las bolsitas opacas, porque ahí da más ilusión, ¿sabes? Es que habrá dentro, aunque la ilusión no es la misma. Aunque sea una mierdecita, ¿sabes? Es como el destornillador. Da más juego. Es una cosa que desde aquí a nuestro patrocinador, Rastis, es que claro, es que me he visto mi hijo, he visto durante un día entero toda la saga de Cards y Rastis es el... Bueno, pues eso, Mebs lo peta. Y lo podéis encontrar en fencingfan.com. Recordad que seguís teniendo un descuentazo de 35% para aquellos que sois oyentes de llamada Pista, con el código promocional arroba stayathome. Así que, oye, aprovecharlo porque cuando esto se acabe habrá que pagar 100% los Nebs como toda la vida. Bueno, que también tienen un precio bastante asequible. O sea, tampoco es que... No, no, exacto. Y hay que pagarlo porque hay que apoyar. O sea, no puedo estar... No puedo estar parchando todo lo que dices, tío. Y cuando no esté, ¿qué? Y yo cuando no esté, ¿qué? Nos metemos contigo, que es lo que solemos hacer Maribel y yo. Pero vamos a arrancar con el contenido. Vamos a arrancar con el contenido. Porque esta semana otra vez tenemos a una entrevista. A una persona que había pasado por el podcast hace ya bastante tiempo. Pero en una entrevista grupal, que ya sabemos que nos gusta más estos one-to-one con los diferentes tiradores y tiradoras. Y hemos tenido en los micrófonos de llamada Pista y en las cámaras de la Real Federación Española de Serima a Araceo y Navarro. Así que si os parece, sin más preámbulos, porque todo esto previo es la parte premium de llamada Pista, que no le interesa a nadie, ¿vale? Correcto. Vamos a poner el audio y que la gente lo disfrute. ¿Os parece? Está muy bien que nosotros sepamos cuál es nuestro lugar en el mundo. Sabemos dar un paso al lado. Sabemos dar un paso al lado cuando toca. Pues venga, audio dentro. Bienvenidos y bienvenidas a este formato, este nuevo formato, capítulo número 2 de entrevistas colaborativas entre llamada Pista y la Real Federación Española de Serima. Aquí nos encontramos, en este caso, un sábado, si lo estás viendo en vídeo, en los canales de la Real Federación Española de Serima o igual lo estás escuchando un viernes en el podcast, llamada Pista, depende de cómo quieras vivirlo, esta entrevista, con vídeo o sin vídeo, viendo la cara de Santi o con la suerte de no verla. Entonces, hoy tenemos una persona que ha decidido aceptar la llamada a la llamada Pista, este chiste que tenemos preparado, la llamada para poder hablar un poco sobre Serima y sobre su trayectoria. Hoy tenemos con nosotros a Araceli Navarro. Muy buenos días, Araceli. Hola, buenos días. Bueno, y buenos días también a Santi y a Maribel, que como equipo llamada Pista estamos aquí siempre conectados. Maribel, ¿qué te parece si nos presentas un poco a Araceli? Y a partir de aquí, prepárate, Araceli, que tenemos todas las preguntas complicadas preparadas para ti. Bueno, quien no la conozca, aunque es difícil no conocerla, es tiradora sablista del Club de Rima de Madrid, 12 veces campeona de España senior, individual, es un campeona de la Copa del Mundo de Orleans y fue olímpica con 18 añitos en Pekín 2008. Así que, bueno, Araceli, ¿qué tal está el confinamiento? Porque es una pregunta obligada ya. Bien, la verdad que lo estoy llevando bastante bien, de una manera muy positiva y, bueno, aprovechando para poder hacer cosas que normalmente no podemos hacer porque estamos todo el día de aquí para allá con tanto viaje y tanto entrenamiento. Entonces, bueno, también viene bien un descanso de vez en cuando. Aunque obligado, pero... Porque además, algo que no nos había pasado es que como Willy y como Santi también tienes un pequeñajo en casa, que yo eso no lo he vivido, la verdad, estoy 60. ¿Y cómo se está llevando tener ahí al Pepe? Bien, a ver, él todavía muy pequeñito, así que, bueno, la verdad es que bastante bien y encima, pues, también con la suerte de poder disfrutar mucho más tiempo con él. ¿Cuánto tiempo tiene? Va a hacer seis meses. ¿Seis meses? Bueno, es muy pequeñito todavía. Aprovechadlos ahora que no se mueven, tío. Aprovechadlos ahora. Ahora te voy a decir, te voy a hacer un secreto de padres con niños mayores. Esto siempre lo dicen los padres que tienen niños más mayores que yo, porque los míos todavía son nueve y seis años, ¿eh? Ahora, Cedi, todo va a peor. Ya está. Esto es el único consejo que te puedo dar como padre. O sea, disfrútalo ahora porque, cuando son más grandes, los problemas son más grandes. Ya está. Ya todo lo que tengo que aportar de tema niños. Bueno, yo, yo, esto es como en el cole, cuando te dicen, no, no, la primaria, hostia, que, ¿quién volvió? Oye, el internet os va. ¿Al cole, no? Sí, el internet está fino hoy. Espera, espera, me cambia. No, no me cambia. Que lo disfrutes, que lo disfrutes, que cuando empiezan a moverse, es una liada. Bueno, supongo que cada etapa tendrá su cosa. Tiene sus retos, tiene sus complicaciones. La bebé, que es muy guay. Pero bueno, te lo puedes compaginar bien, ¿no? Como decía Maribel, o sea, estar con el niño en casa, puedes hacer tu actividad física, porque además nos decías, estamos grabando a unas horas maravillosas que siempre todos los invitados nos aman después de la entrevista, porque les convocamos a las ocho de la mañana, que es una hora fantástica para hacer una entrevista, pero nos has dicho que ya has salido, has salido a correr, has hecho deporte, o sea, que vamos, tu actividad sigue a tope. Sí, la verdad es que no noto ningún impedimento porque tenga el bebé en casa realmente. Puedo hacer los entrenamientos y yo, si él está despierto, me lo pongo ahí enfrente y él pues está ahí mirándome y está entretenido ahí viendo cómo entreno. Y bueno, pues cuando duerme, pues también aprovecho para hacer otras cosas. Así que nada, hasta ahora tampoco me ha molestado porque suelo madrugar bastante, ya sea por él o, bueno, porque también me gusta madrugar. Y bueno, ya he aprovechado, he ido a correr, he visto el amanecer y me he vuelto a hablar con vosotros. ¿Qué tipo de cosas y ejercicios haces en casa para mantenerte físicamente? Danos un poquito de pistas sobre qué tipo de cosas haces. Pues bueno, estoy haciendo entrenamiento físico, estoy haciendo más crossfit y bueno, también hago yoga. Y bueno, ahora pues ya voy a incorporar la carrera, que tenía ganas ya de salir a correr. Y bueno, físicamente más o menos eso. La verdad es que es una pasada porque ahora todo el mundo está, bueno, aprovechando lo del yoga, también pilates, ¿no? Aprovechando lo del mindfulness, ¿no? Ese momento de pensamos que hacer la actividad deportiva tiene que ser ahí adrenalina, sudar, tal, pam, pam. Y cuando te das cuenta de que hay un momento en que la actividad física tiene que calmarte la cabeza, porque después también estás en un combate y si estás espitoso y no sabes en condiciones físicas calmarte, ¿no? Es como, estás en un serio problema, ¿no? Sobre todo en los combates a niveles que hace Araceli. Pero todo el mundo... ...que hemos entrevistado así, pilates, es algo que sea mucho más casi diametralmente opuesto a nuestro deporte, que es... ...movimiento adrenalina, que es curioso. Porque el yoga ya lo incluías dentro de tus actividades habituales de ejercicios. ¿O es una cosa que estás incluyendo ahora que estás en casa? No, no, ya llevo tiempo con ello. Me gusta, la verdad es que me gusta bastante. Es una forma de unir el cuerpo y la mente. Y además para nosotros... Tranquilo, tú estás hablando. Santi, tienes problemas de conexión, pero show must go on, ¿eh? No sé cómo dirían en la televisión. Sí, pero se está cortando mucho en realidad o es que yo me veo perfecto. Pero eres tú. Sí, tú te ves bien. Ahora estás viviendo lo que yo vivo normalmente cuando tengo problemas de conexión. ¿Qué es? Yo lo veo todo bien, yo os veo bien, no se corte en ningún momento. Y nosotros tenemos congelados de vez en cuando con unas máscaras muy simpáticas. ¿Pero se está congelando mucho o no? Bastante. Un poco. A mí me extraña que el mío nos esté congelando porque Celia y yo hacemos directos los jueves por la tarde de entrenamiento, de nuestros entrenamientos. Y siempre tengo problemas con la conexión y siempre me regaña. Que no se te ve, que te has congelado. Que no se te oye, que se te ve. Y yo no sé qué hacer. Quito el wifi, pongo el wifi. Es un problema. Me extraña que esté funcionando también. Y en lo mismo hay que hacer los directos a las 8 de la mañana. ¿Con Celia hacéis directos todos los jueves? Sí, fue una iniciativa de Guía del Gato que hice una iniciativa de entrenar con los mejores y entonces cogí a dos personas y un día la entrenaba una a esa persona y luego la semana siguiente la otra persona como que le retaba al otro entrenamiento. O sea, que la idea es que os metáis caña una a otra, ¿no? O sea, tú dirijas a Celia y a la inversa, ¿no? Eso es. El joven la dirijo yo y el siguiente pues ella la revancha. Me revienta. Oye, muy interesante. ¿Y esto cómo funciona? ¿Esto funciona en formato abierto? ¿La gente se puede conectar? Vamos a hacer un poquito de espacio. Sí, a través de nuestros perfiles. Ya te digo, es una iniciativa que salió de Guía del Gato que estuvo súper chula. También lo hicieron Julen y Carlos y eso. Y al final, bueno, pues nos ha gustado y hemos seguido así porque encima además los jueves ya la semana va pesando un poco y es, como es más divertido, bueno, pues se te hace más pesado hacer ese entrenamiento, ¿sabes? Y entonces lo hacemos juntas y con todo el mundo que quiera hacerlo con nosotras. Y, bueno, nos divertimos y ya se hace más ameno. No, una iniciativa muy interesante. Oye, la gente que no conoce a Guía del Gato, que seguramente va a ser menos gente, porque están moviendo mucho a nivel de redes sociales y están publicando muchas cosas en el de Instagram. Oye, que lo sigan, Guía del Gato, lo podéis encontrar creo que es en Instagram, tienen perfil y luego en su página web. Supongo que es guielgato.com, pero tampoco estoy seguro, ¿eh? Pero muy interesante porque todas estas iniciativas también permiten estar en contacto con gente de altísimo nivel como vosotros. Oye, y nos lo apuntamos, esto a través de los perfiles de Araceli y de Celia podemos seguir los jueves vuestro entrenamiento. Es así, ¿eh? Eso es. Perfecto, genial. Bueno, podemos verlo, seguirlo. No sé si lo podés seguir. No, no, no. Exacto. Tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo. Bueno, depende de algunos de los que estamos en esta videoconferencia, te digo yo que no podríamos ser capaces de seguirlo, seguro, ¿eh? Y a veces me pongo... Y cada uno a su ritmo, pero... Yo tengo unos audios de Santi de cuando él entraba en el car, de su entrenador, de Bondi, con desplazamientos de media hora, yo no llego, no paso el minuto 15, ya te lo digo. Igual ya mi cuerpo me dice, oye, esto ya... Ya, Willy, porque no se te ve el perfil, mancho, bueno, pero tu perfil es... Eh... Ya casi, tú así redondo ya, ¿eh? Tengo 40 años, yo me puedo... Tengo 40 años, estoy casado, tengo dos niños, yo me puedo permitir prácticamente cualquier cosa. O sea, yo estoy en ese momento vital, ¿sabes? Pero cuéntanos a la serie, porque, claro, toda esta situación nueva que estamos viviendo... A Santi se le corta la conexión, no podemos hacer nada con esto. Ya, ya, ya. Toda esta situación nueva que estamos viendo a raíz del confinamiento y del COVID, pues ha parado todas las competiciones, no solamente de esgrima, o sea, ha parado prácticamente el mundo en general, ¿no? ¿Cómo te replanteas, o cómo se replantea tu planificación deportiva de la temporada, de esta temporada, teniendo en cuenta este parón? ¿Qué es lo que habéis planteado, entiendo que con el entrenador de la selección o personalmente, ¿eh? ¿Qué es lo que ha cambiado en esta planificación? Bueno, es que como todo está en el aire, pues solo queda esperar, mantenerse físicamente activos para cuando tengamos que volver a la normalidad, pues, bueno, pues estar preparados, ¿no?, para volver. Entonces, bueno, simplemente yo creo que hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que entrenar el cuerpo y la mente todos los días. Y luego cuando empecemos a volver a la normalidad, nuestro entrenador pues quiere empezar pues como de cero, como empezando de cero la temporada, porque vamos a tener, es un nuevo comienzo realmente. Y nada, simplemente es que hay que esperar, tampoco creo que haya que adelantarse tanto a los acontecimientos, porque como no sabemos, es mejor ir entrenando día a día y estar preparados para cuando ocurra. Y ya está. No queda otra. Todavía no se puede planificar, todavía no se puede hacer nada, porque no hay competiciones, no hay competiciones programadas, no se sabe cuándo va a empezar. Entonces, ya está, no pasa nada. Hay que entrenar todos los días. Lo que te permiten hacer en tu franja horaria, si puedes salir a correr, lo que tú decías al principio. Oye, ahora que se puede correr, pues salir a correr, luego los entrenamientos que tengamos que hacer de físicos, de físicos, ahora van a empezar ya, cuando empiecen a abrir la Blume, cosas así, pues ya empezaremos otra vez con los colores de grima y pues bueno, cada cosa a su tiempo, cada cosa a su tiempo y tranquilamente. No, tampoco creo que haya que estar pensando demasiado. Porque tampoco sabemos, entonces, como no se sabe, ¿para qué? Total incertidumbre. En estas circunstancias, lo hemos comentado muchas veces, desde una perspectiva psicológica, lo mejor es ir día a día, ¿no? Lo que puedas hacer ese día, el objetivo que puedas tener, pues planteártelo, marcártelo y disfrutar de esos momentos, ¿no? De ese jueves de conexión con Cedia, por ejemplo, o de cualquier otro momento. De poder volver a salir a la calle a correr, ¿no? Que eso también es como un poco de liberación y ir viendo cómo se plantea, ¿no? Vamos a hacer un paso hacia detrás y déjame que te haga la pregunta, la pregunta obligada para cualquier esgrimista y que hacemos siempre en Llamada a Pista, ¿no? Que es, ¿por qué empiezas a hacer esgrima y por qué sable? Bueno, empecé por casualidad. Yo estaba haciendo patinajes en hielo y un día que fui a entrenar, pues había una exhibición al lado de esgrima y mi madre me dijo, mira, una exhibición de esgrima, ¿quieres ir a verlo? Y yo, esgrima, pues no sé qué es. Y sí, lo del zorro, ta, ta, ta. Y yo, bueno, vamos a verlo. Y nada, fui a verlo, el entrenador que había, ¿quieres probar? Y probé, ¿te gusta? Sí, pues vente mañana. Y yo, pues vamos así, venga, vamos mañana. Y al final, pues ni patinaje, ni nada, los patines recién comprados, los tuvo que vender por segunda mano. ¡Qué maravilla! Un regalo para tus padres, ¿eh? Esto, como yo lo digo a veces, sí, sí, vamos, porque los queremos a los niños, que sí, ¿no? Y sable, pues, porque realmente es lo que estaban enseñando y es el arma que había. Y entonces, pues, me pusieron un sable en la mano y ya en ese momento tampoco sabía que había ni espada, ni florete, ni nada. Y, pero bueno. Porque fue con la que empezaste, ¿no? Sí. ¿En qué sala? ¿En qué sala eres? En Leganés. Bueno, yo empecé en Leganés, en el Club de Grima de Leganés. Bueno, pero ahora soy del Club de Grima de Madrid. Tradición, tradición sablista, la de Leganés, o sea, que es imposible empezar con otra cosa. Claro. ¿Y te has planteado hacer un errigo? Que le llamo yo, cambiarte de arma. No, la verdad que no. Estoy muy contenta con el sable. Yo creo que si hice sable fue por algo. y no, no. Bueno, a ver, por divertirme así, lo mismo entrenando algún día, haciendo la broma y todo eso, pues, pues sí me gusta, ¿no? Pero, pero así como a nivel de competición ni tal, yo estoy encantada con mi arma. ¿En qué momento te das cuenta que esto de la esgrima va en serio? Porque, claro, o sea, al final, vemos tus resultados, eres una persona, lo decíamos cuando estábamos preparando la entrevista, ¿no? De alguna manera, y que eres una persona con un nivel de resultados brutales, Santi decía, hubo un momento en el sable en España que era muy aburrido porque siempre ganaban los mismos, o sea, que realmente había un impacto de resultados muy bueno por tu parte. ¿En qué momento te dices, cuentas, ostras, esto va para, de alguna manera, dedicarme mucho, o dedicar gran parte de mi tiempo a esto? Bueno, ha sido de una manera muy natural, no ha habido un momento específico en el que, ala, venga, pues ahora ya sí. Empecé entrenando poco a poco desde que era pequeñita, poco a poco, luego compitiendo, me iba bien, me iba gustando y pues cada vez quería entrenar más, cada vez quería entrenar más y me sentía bien haciéndolo, así que al final, de repente, pues un día te das cuenta de que estás dedicando toda tu vida a esto, ¿sabes? Y, y, y bueno, eso es lo bonito que como ha sido de una forma así, tan natural que ha ido surgiendo por sí mismo, pues, pues, es lo que, lo que había que hacer realmente. Entonces, no sé, no ha habido un momento específico, no, de muy, ha habido una mañana que me desperté y ya estaba dedicando toda mi vida a esto. Hay gente que sí, ¿eh? El otro día tuvimos a, a Teresa, a Teresa Díaz, que específicamente nos contó la historia de un verano que dijo, yo me quiero dedicar a esto, dijo la frase mágica de yo quiero ser buena y en septiembre estaba entrando a ser a tope. En cambio, María Mariño, que la tuvimos también la semana pasada, no, ella de repente, pues, se encontraba yendo a Madrid y dedicándose a gran parte del tiempo. ¿tú compaginas la esgrima con una parte laboral o estás centrada cien por cien en el deporte como otros miembros de la selección? Estoy centrada más que nada en el deporte, pero, pero bueno, también estoy obligada a tener que buscarme la vida por detrás porque de la esgrima todavía no podemos vivir o vivir bien, por lo menos. y entonces, bueno, pues, tengo una casa en Madrid que alquilo el alquiler vacacional. Voy dando clases de esgrima, bueno, voy haciendo así algunos trabajos un poco que me dejan compatibilizar el poder entrenar, viajar y todo eso. Entonces, bueno, buscándome la vida poco a poco para tener ingresos. Igual que no hubo un momento en el que dices, pues, voy a dedicarme a esto 100%, hubo un momento, porque nos ha pasado a todos, de un momento de decir, pues, lo dejo, ese momento ahora mismo ya no puedo más, que suele pasar pues con estudios, con trabajo, con cambios en la vida. ¿Aún has planteado dejarlo a lo largo de todos estos años? A ver, sí, yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Bueno, cuando estaré dedicando toda tu vida a algo y llega un momento en el que no salen las cosas como quieres o como te gustaría o como crees que te mereces, pues, bueno, pues llega un poco una desilusión y te planteas dejarlo y poder dedicarte a otra cosa. Pero bueno, yo creo que esos son momentos que hemos pasado todos en algún momento que hacemos algo que estamos haciendo y que a veces pues no van bien las cosas y quieres dejarlo. Pero son solo momentos bonitos también de de esta de este viaje, ¿no? Los momentos en los que crees que no pero consigues sacar las ganas o consigues sacar el porqué, el porqué sí y y te hacen te hacen seguir y te hacen seguir al final pues más fuerte también. ¿Qué le dirías a alguien, a una persona que está en ese en ese circuito, en ese viaje que tú comentabas, ¿no? Creciendo en el mundo de la eslima y tiene un momento de frustración o tiene un momento de duda para animarle o animarla a continuar? Bueno, que piense que por qué por qué lo hace, por qué lo hace, lo hago porque me gusta, lo hago porque los otros quieren que lo haga, lo hago porque si lo haces porque te gusta, porque es tu propósito de vida, porque te llena, porque tienes que seguir hacia adelante, tienes que superar todos los baches, tienes que olvidarte de todo lo demás, de todo lo que lleva y buscar el modo de hacerlo. Y bueno, saber que es que hay momentos pero con todo, ahora mismo si tienes ese momento ahí y lo dejas, luego vas a tener otro trabajo que te va a pasar lo mismo, vas a tener una relación con tu pareja o vas a tener una relación con tu familia, con tus amigos, siempre ocurren cosas, siempre hay momentos de bajones, entonces simplemente saber que es parte del proceso y aceptarlo y entonces ya de repente todo pasa. seguramente lo más difícil de esos momentos es diferenciar en si hay un cambio de propósito que podría ser también que dices en algún momento en el cual oye, mi propósito vital ha cambiado y estoy en un cambio interno que hace que tenga que virar o pivotar mi manera de vivir y otra cosa es dejarse llevar o dejarse vencer por momentos de frustración, ¿no? Esto es quizás la peor decisión que puedes tomar por momentos de frustración entiendo que tienes muchísimos y a niveles tan altos de competición pues muchísimos más porque yo siempre le he dicho oye, yo soy de serimista de ocio, pero a mí lo que me ha enseñado la de serima sobre todo es a perder porque cuando tú vas a una competición es que solamente gana uno y a lo mejor hay 150 personas tirando y el que queda segundo es el último que pierde, o sea, que superar esa frustración a la derrota es un elemento clave de aprendizaje y si tienes las expectativas muy altas a lo mejor te puedes frustrar muy rápido con lo cual yo creo que diferenciar entre cambio de propósito y frustración es uno de los retos que tu gran deportista y cualquier persona yo creo también va a tener durante su carrera. Vamos a hablar un poco de los Juegos Olímpicos porque yo te voy a confesar una cosa, Araceli, antes de vuestra entrevista de grupo del año pasado yo no sabía que habías estado en los Juegos Olímpicos. Imagínate, no tenía ni idea que te habías clasificado además, ando un preolímpico que es una cosa como extraordinaria, ¿no? a nivel de conseguirlo, ¿no? Cuéntanos cómo funciona esto, cómo es vivir esos Juegos Olímpicos con 18 años. Pues es que esa pregunta que me hacen y nunca sé contestar de una manera porque claro, son tantos sentimientos y no sé, tantas emociones que no sé explicar con palabras realmente porque claro, es una pasada, al final es en lo que todo deportista sueña, en ir a unos Juegos y de repente me veo que estoy allí, ¿sabes? que lo he conseguido, que lo he podido hacer. Además, el día del preolímpico fue un día súper especial para mí porque es un día súper duro porque es una competición muy curiosa, ¿no? llegas y hay silencio, hay silencio, hay, no sé, es muy diferente a todas las demás. Entonces, hay muchos nervios, hay mucha preocupación, mucha tensión, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que llegué, quise disfrutar, quise disfrutar ese día y llegué y lo gané y con mi entrenador tuvimos una conexión muy especial y me supo decir las palabras indicadas en el momento indicado y al final, bueno, lo conseguimos. Y incluso ese día ni me lo creía que había que había clasificado para los Juegos porque estábamos por la noche venga, pídete algo y yo, bueno, pues, no sé, un vaso de agua pero, hija, que te has clasificado para los Juegos Olímpicos, tómate una cerveza o algo y yo, bueno, vale, todavía no me lo creía y luego ya el hecho de estar allí es una pasada, para vivir el ambiente, compartir ese momento con la gente que, bueno, increíble, ver a todos tus ídolos del deporte, ¿no? Y, bueno, luego, el problema luego fue el día de la competición que no fue como como me esperaba pero, pero, la verdad que fue una experiencia muy bonita que me gustaría repetir, me gustaría repetir, me gustaría poder ir, terminar lo que ese día no pude terminar y, y bueno, y llevarme esa experiencia otra vez. Desde, desde esa, de esos Juegos Olímpicos han pasado tres ciclos olímpicos, ¿los has vivido de forma diferente? ¿el hecho de clasificar te cambió la forma en la que vivías después esos ciclos olímpicos? Sí, la verdad que sí, cambió, por eso, alguna vez ya lo he contado, después de, que no clasifiqué para Río, tuve que parar, de un momento eso que estábamos hablando antes de, lo dejo, o tal, pero, porque realmente me di cuenta de que no lo estaba viviendo igual, ya estaba yendo con, con más preocupación, más ansiedad, más deseo, ¿no? Y, y entonces, claro, no lo, me di cuenta que no lo estaba disfrutando, no lo disfruté como aquel día que, que lo disfruté. Entonces, sí, a veces, sin darte cuenta, vas cambiando tu, tu mentalidad, te vas presionando, al ver que vas consiguiendo más cosas, quieres más y piensas que tienes que dar más y, y entonces, al final, dejar de, de disfrutar como, como hacías antes. Entonces, hay que tener cuidado con eso para, no salirte de, de ese disfrute aunque vayas consiguiendo cosas y aunque vayas, eh, queriendo cada vez más, realmente. Porque, Araceli, es la primera mujer en clasificación en los Juegos Olímpicos por España por Sable. También es verdad que el Sable femenino fue la... Es una metida, porque tú te clasificas. Santi, dale, dale. Dale, dale. Es que no sé, espera, voy a hacer un reset del router porque no sé, ni os veo. Ya, ya... O sea, se acaba de dar por vencido, eh. ahora, ahora. No, es que sigo aquí, sigo vivo, lo que pasa es que me da corte hablar sin que entrecortado, ¿sabes? Regnicia, regnicia el router. Venga, va, ahora vengo. Dale, dale. Es una satisfacción no ser hoy la persona que tiene problemas de conexión, Araceli, porque realmente soy yo, siempre me echan bronca y luego me ponen verde porque cuando me voy de la conexión entre Santi y Maribel siempre están criticándome. No sé qué, no paga la conexión de internet, que no sé qué, no sé cuánto. La verdad es una tranquilidad ver que hoy no soy yo el problema. Sí, no, la verdad es que yo te entiendo, te entiendo. Bueno, pues hasta que vuelva Santi sigo. Vale. Sigue siguiendo. Lo que decía, que el sable femenino es el último arma de la Nación Olímpica y ya realmente, relativamente, hombre, yo sé que tengo 20 años entonces a lo mejor sí que para mí es mucho tiempo, pero realmente llevo muy poquito tiempo siendo olímpica. ¿Cómo ha evolucionado el sable femenino en tan poco tiempo al arma que conocemos ahora mismo? ¿Cómo la has visto? ¿Esa competitividad? ¿Cómo ha evolucionado? La tenemos a Graciel congelada. Ah, vale. Digo, no me ha parado a mí todo. No, no. Ay, Dios. A ver si he reiniciado el router Santi de Graciel. Debe ser. Ay. No, no. La hemos perdido. La hemos perdido. Sí, sí. A ver si ahora... Retoma con la pregunta y así luego podemos hacer el corte. ¿Ahora? Ahora, ahora. Sí, sí, ahora, ahora. No sé qué ha pasado. No pasa nada. Pues eso, retomo con la pregunta para luego que no sea un juego en la edición. Dale, dale. Vale. Pues como iba diciendo, Araceli fue la primera española en el sable femenino en representarnos en unos Juegos Olímpicos, pero el sable femenino lleva muy poquito como arma olímpica. Realmente fue la última de entrar. ¿Cómo has visto esa evolución del arma a nivel competitividad, a nivel gente, a nivel competiciones? Pues, bueno, la verdad es que el sable ha evolucionado un montón. Ahora, las competiciones son súper fuertes. Hay un montón de chicas. Está siempre ya igualado antes, en plan, los chicos, en la competición de los chicos había como muchísimo más que las chicas y ahora prácticamente somos los mismos. Es curioso ver cómo el sable femenino se ha puesto de moda un poco, ¿no? Y, bueno, las chicas que vienen, las chicas pequeñas que vienen detrás vienen súper fuertes. Vienen súper fuertes de todos los países. Hay chicas muy pequeñas que ganan competiciones absolutas. Y, bueno, la verdad es que está divertido que haya este este auge ahora con el sable femenino. El nivel es altísimo, yo, sí que es verdad, por ejemplo, que en todas las competiciones nosotros llevamos pues prácticamente un año, un año, haremos dentro de poco un año y medio con el podcast siguiendo competiciones y resultados. Y, en general, todas las armas sí que tienen un nivel de variabilidad en el podio muy alta. O sea, si tú cuentas quién gana oro, plata y bronce durante todo un año, hay una variabilidad muy alta en espada masculina, en espada femenina. Quizás las dos armas donde encuentras dos o varias personas como más referentes, más fuertes, que normalmente siempre sueles ver pisar podio, es en el florete femenino. Aquí, córregeme Maribel, porque tú eres la mujer de los datos. Pero yo diría florete femenino y sable femenino. Tenemos tenido también a una todopoderosa, Sofía Belicaya, ganándolo, bueno, de manera continuada. Y ahora tenemos a la ucraniana, a Olga Harlan, con una esgrima espectacular. Tú ya sabes que aquí en Llamada Pista somos dos espadistas y una floretista. O sea, aquí no hay sable, pero yo tengo que decir que si fuese a cambiarme de arma, me iría al sable. Yo he aprendido, me parece un estilo de esgrima muy bonito de ver. Yo creo que de los tres, aquí Maribel, lo siento, pero para mí de los tres, de las tres almas, el sable me parece como muy espectacular y disfruto mucho ver los saltos de Olga, de Sofía, pues evidentemente de Sambuco y del resto de tiradores masculinos. Y sí que es verdad que es un tema que hay que descubrir, que hay que disfrutar y yo creo que parte de la culpa de que esto se ponga un poquito de moda es gente como tú y como vosotras que estáis haciendo resultadazos a este nivel. El equipo del sable, ¿cómo está viviendo este parón? Pues igual, bueno, realmente no nos viene mal del todo porque teníamos a Laya lesionada. Es verdad. Oye, que lo pasamos muy mal, yo esto lo vi en directo. Todavía se ve muy mal esto de verlo desde lejos porque recuerdo perfectamente que estábamos viéndolo por internet y de repente Laya desaparecía y quedaba la cámara enfocando al centro de la pista y no sabíamos qué es lo que estaba pasando y tenía a Santi whatsappeándome que debía estar whatsappeando con alguien que estaba ahí en el sitio diciéndome parece que se ha lesionado no sé qué no es cuánto. Es verdad que ese momento fue muy duro para todos. Fue un momento duro porque además Laya es una tiradora muy fuerte y es una parte importante del equipo entonces que justo se lesionaran en la individual teniendo luego también la competición por equipos pues fue un poco jodidillo para nosotros por decirlo de alguna manera porque además era el mundial y era el mundial que ya cuenta para la clasificación entonces fue un momento malo pero bueno la verdad es que este parón realmente nos ha venido bien para que ya termine de recuperarse y ya cuando empiecen las competiciones tenerla en el equipo y yo creo que vamos a disfrutarlo mucho de que vuelva así que bueno ahora sí yo quiero hacer un llamamiento Willy y Maribel me han estado boicoteando me han pirateado el wifi para sacarme de esta entrevista y yo quiero hacer que se sepa la verdad porque yo nunca ha tenido problemas hasta hoy sospechoso algo ha pasado ahí hay que retomarlo desde donde me he ido sí luego te paso el vídeo y te ves toda la entrevista ¿vale? hemos hablado o yo he comentado sobre Sofía Belicaya Olga Harlan ¿tú tenías algún referente a nivel nacional o a nivel internacional cuando estabas entrenando? ¿o te pasaba un poco con Maykimi que yo tampoco seguía a nivel internacional resultados? sí a ver a mí Belicaya siempre me ha llamado mucha atención es una grima que me gusta mucho y bueno la de Carlan también lo que pasa es que Carlan es un año menor que yo entonces me gustaba menos porque siempre me la encontraba en las competiciones y me apalizaba entonces es como un poco amor-odio y bueno Belicaya como es es más mayor y ha sido alguien en la que me he podido fijar porque tiene una grima muy bonita además es una chica súper inteligente y y bueno más o menos Santi no 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 tenía una pregunta que le hice el otro día a Laia que estábamos hablando con ella de de hacer una porra de de la del del podio de los Juegos Olímpicos yo dije que iba a ganar la Mamón la Francesa si Brunet Mamón yo creo que puede ser Brunet está está bastante fuerte puede ser ¿tú qué dirías? a ver porra va yo creo que yo la voy a ganar muy bien esa es la respuesta correcta sí señor Brunet se tendrá que conformar con el segundo puesto no pasa nada claro que sí claro que sí bueno yo creo que es un día es un día súper bueno es un día en el que todo puede pasar y es un día tan especial que siempre ocurren cosas extraordinarias así que exacto y además a veces lo comentábamos con Santi es los Juegos Olímpicos realmente es como tú lo comentabas antes el gran objetivo de cualquier deportista estar allí pero es muy injusto que una vida deportiva dependa de un resultado olímpico de un solo día de directas además porque te puede pasar que llegues a Piquín y que en un primer asalto a 15 ya estés fuera y puedes realmente jugártela una a un solo día y llevarte esa medalla y pasar de alguna manera la historia o bueno pasar llegar a los Juegos Olímpicos también te hace pasar la historia pero que de alguna manera es muy injusto que una carrera deportiva se mida solamente por ese momento y sobre todo es curioso porque los Juegos Olímpicos es una competición que rompe con todo con toda la dinámica deportiva es una competición cada cuatro años normalmente rompe como en la esguima por ejemplo rompe todo lo que es el sistema de competición establecido no por no por ser el mejor o ser de los mejores estás clasificado porque a lo mejor estás fuera claro es como es como una locura yo cuando pienso o sea el romanticismo de los Juegos Olímpicos es lo que tiene pero como competición es una mierda sí a ver es que planteado por ejemplo en nuestro caso también siendo españoles nuestra competición más difícil es un europeo y es la que menos cuenta para nada o sea tú haces un resultado en el europeo y no te cuentan para nada no te dan beca no te dan nada lo único que cuenta es el mundial y bueno luego cuando los Juegos Olímpicos entonces la competición más fuerte es la que menos cuenta pero bueno es así es es lo que hablábamos antes al final como eso es un día y puede pasar cualquier cosa pues lo mejor es es disfrutar del proceso hasta llegar allí y luego yo tengo una pregunta personal venga que puedes no responder si quieres ya te aviso yo puedes no responder ya vamos a empezar ¿no? no que no es el dinero no ah entonces es de lo otro vale yo estaba estaba ahora me ha coincidido justo que por ejemplo he tenido varios compañeros de mi quinta del CAR que han lo han ido dejando paulatinamente yo lo dejé relativamente pronto pero esta gente lo que ha pasado es que han llevado toda una vida de deportista ¿no? toda una vida de entreno toda una vida de implicación en el deporte y en el momento este que lo dejan ¿no? es como ese gran vacío del deporte ese gran vacío que deja yo que sé es que claro ya no es un trabajo porque siempre lo comparamos con un trabajo pero realmente es un modo de vida porque le dedicas 24 horas a la esgrima no te a futuro ¿eh? pero no te preocupa o no te da si ese qué pasará después es el esa sensación de decir ¿en qué llenaré tantas horas de mi vida que no sea la esgrima o siempre estarás vinculada pero yo por ejemplo lo tuve fácil porque salté del deportista entrenador y claro que no lo he notado sigue siendo 24 horas de esgrima o incluso peor a veces o incluso peor sí tío no sé siempre es esto que justo ha pasado esto de tres conversaciones con tres compañeros de tía sí es llenar muchas horas pero no la verdad es que no no me preocupa porque es que tengo muchas inquietudes realmente y no siempre lleno mi espacio mi tiempo de cosas que me gustan hacer entonces no creo que lo necesite la esgrima así de esa manera la necesito porque me gusta ahora mismo y porque puedo y tengo la posibilidad de hacerlo pero pero bueno sé que un día se va a acabar y no sé si seré entrenadora o no puede ser que sí o puede ser que no no lo sé todavía no lo sé o si me dedicaré solo a eso o no pero bueno tengo muchas más inquietudes y muchos proyectos en la cabeza entonces sé que no me voy a aburrir vale vale no la verdad es que es una gran contestación realmente es bastante buena antes de ir hablando de futuro que nos gustaría hacerte un par de preguntas más sobre cómo te planteas también este futuro dejadme que recurra a la mateipedia que es como llamamos a Maribel porque es una persona extraordinaria en algunas cosas entre ellas que si le preguntas un dato sobre la escritima te lo va a decir es alucinante y a mí me gustaría Maribel de la carrera de Araceli cuál es el asalto que te venga a la cabeza por lo menos para ti que te haya gustado más y luego te preguntaremos a ti Araceli cuál es el que más te ha gustado a ti puede ser el mismo o puede ser otro bueno pues esto dice Willy pero yo realmente llevo muy poquito en las rimas haciéndola y muy poquito interesándome realmente por la competición o sea desde el principio me gustaba verlas pero así interesarme por ella muy poquito entonces casi todos los datos que cojo son recientes para no pillarme pues el día que te intereses ya para ahí vámonos Santi tú y yo sobramos aquí no, no ya me has excluido ya me habéis excluido me pirateáis el wifi imagínate entonces yo o sea si no me realmente si no me apunto los asaltos y eso luego no me acuerdo pero es que tenéis mucha estima sobre mí entonces uno que recuerdo especialmente de Araceli no sé por qué o sea realmente tiene muchísimos asaltos geniales individual equipos yo con los equipos ya sabéis lo he dicho muchas veces en el podcast que flipo con los equipos me encanta la competición por equipos la vivo pero un asalto que me encantó de Araceli fue en una copa del mundo o sea fíjate no era un mundial no era un europeo en Siniclas cuando ganaste a Belicaya 15-14 ese asalto para mí o sea yo avisé a todos mis amigos de Araceli diciendo por favor de este asalto porque es genial y yo lo recuerdo como primero porque era contra una Belicaya que es como hemos dicho una hernísima creadora y sobre todo pues el resultado por cómo fue el asalto fue emocionantísimo y pues eso cuál es tu asalto ese que recuerdas ya sea porque fue muy emocionante muy bonito por la tiradora con la que estabas en la pista es que es verdad que es difícil elegir uno porque todos han tenido han tenido su aquel la verdad es que ese asalto del que hablas es muy divertido es muy divertido porque estaba tirando con ella y hubo un tocado que la toqué en la cabeza y no se encendió la luz y entonces fui y la dije no te he tocado y ella me dijo maybe y me molestó y me molestó y me molestó tanto que me giré a mis compañeras y las dije maybe pollas y entonces ahí pensé y dije maybe se va a cagar esta hora y la verdad que fue súper divertido no sé realmente no tengo un asalto en especial así que 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 porque no sé tengo muchos que puedo pensar y decir ay que guay como me como me lo he pasado de bien tengo uno reciente que justo el del mundial con la cubana me gustó mucho porque fue un asalto que que fue cambiando mucho yo le cambiaba la estrategia luego me la cambiaba ella luego me lo se volvía a cambiar yo pues la tengo yo esto y también llegamos al 14 iguales y al final el último tocado tomé una decisión y la hice y y fue al final lo que me llevó a ganar y una decisión valiente y entonces me divertí mucho en el salto que al final aún siendo un asalto que fue a 14 iguales me bajé de la pista sin la sensación de haber sufrido ni de haber dicho uff que podía haber perdido me bajé del asalto con la sensación que divertido ha sido incluso luego el el árbitro cuando nos dio la mano nos dijo a las dos en plan que muy bien que había sido súper guay el asalto ahora que estamos tirando de hemeroteca ¿crees que el sable ha evolucionado desde que has empezado tú hasta ahora? pues siempre nosotros a mí lo que me sorprende más es el hecho de cómo ha evolucionado sobre todo el sable cómo se ha introducido elementos mucho más plásticos ¿no? antes era como como mucho más rudo y ahora es como súper dinámico el sable ¿tú crees que has notado esta evolución dentro de lo que es la alta competición? este cambio como mínimo visual desde fuera y no sé si dentro de la pista ha sido como un cambio más natural o realmente has dicho sí, sí, no he tenido que empezar a cambiar mi sistema de entrenamiento he tenido que empezar a cambiar cómo veía yo los asaltos para poder adaptarme a estos nuevos combates partiendo de yo qué sé 10 años atrás ahora desde tu época junior hasta ahora absoluta es como todo como estás aquí metido como estás metido aquí en el lío y eso al final no te das cuenta como de un cambio muy brusco porque vas cambiando poco a poco según van cambiando las cosas también además lo que me gusta de la esgrima y que va evolucionando siempre va cambiando van metiendo elementos nuevos o van bueno pues ahora esto ya no vamos a hacerlo así antes lo que era sobre la preparación ya no es sobre la preparación ahora y te mantiene te obliga a mantenerte siempre innovando y cambiando y entonces ahora lo hacemos así entonces ahora lo hacemos así ¿no? y seguramente bueno si alguna vez he visto un asalto mío desde hace ya años y digo cómo tiraba yo ¿no? qué raro ¿no? y seguramente me vuelva a pasar más adelante cuando voy a un asalto del año pasado y lo voy a dentro de unos años entonces eso es lo bonito de la grima y de este deporte que que no siempre es lo mismo no siempre es igual y y eso que van cambiando van metiendo cosas nuevas o van cambiando normas que a veces dices joder ya están cambiando la normita esta y ahora para qué para que gane no sé quién para que gane no sé cuánto pero bueno realmente es una oportunidad para para volver a a cambiar y buscar nuevos métodos y te mantiene ahí la cabeza yo antes lo que hablabas de en ese asalto con la cubana de tomar una decisión una decisión valiente que te hace ganar algo que a mí siempre me ha flipado del sable y es una de las cosas que más me gusta ver cuando veo competiciones es que es una arma tan rápida que yo no entiendo cuándo tomáis la decisión o sea realmente cómo planteáis el asalto en una arma tan rápida tomáis la decisión antes del tocado una vez que ya estáis ejecutando la os dais cuenta de que no funciona cómo tú tomas la decisión antes del tocado y tú vas a hacer esa a ejecutar esa decisión que has tomado pero luego lo si durante el tocado ha cambiado la cosa la otra ha hecho otra cosa diferente es ahí donde tienes que tener la capacidad para cambiar para cambiar darte cuenta de que de que ha cambiado y poder hacer otra cosa pero bueno pase lo que pase siempre te están dando una pista de lo que puede ocurrir después entonces esa es la gracia que tienes que ir leyendo el asalto tocado tocado que tocado ha pasado ahora que tocado puede pasar o que tocado me ha hecho y y por eso lo piensas antes lo piensas según lo que ha ido pasando antes o también si conoces un poco más a la tiradora de antes ya sabes que más o menos como como tira ella los tocas más o menos que ella hace entonces puedes llevar una estrategia antes de entrar y y luego en el asalto pues también puedes ir modificando las tarefas según lo que vaya ocurriendo pero en el sable tienes que tener una idea antes de de que porque si no te quedas ahí de de pan marote si no haces espada un poco pero 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 en espada que se lo piensa se lo piensa se lo piensa Santi que la invitada es sablista ahora tenemos que hacer rollo nos gusta el sable vale esto va así es que Santi a veces no sabe como la cosa si yo no hubiera hecho espada hubiera hecho sable seguro esto está bien pero dijiste lo mismo a María Mariño con Florete no no es verdad lo he estado diciendo porque no he visto la entrevista y dice ahora puedo decir lo que me da exacto exacto no no mira curiosamente creo y esto lo voy a lo tienes que borrar Willy hay que editarlo Florete no he hecho nunca o sea he entrenado Florete aparte cuando te sacas los títulos de entrenador te obligan a entrenar las tres armas pero sí que he participado en competiciones de sable y sí que he tirado sable también es verdad que tenía o sea la gente con la que mejor me llevaba era con los sablistas también en el SAM cuando estaba en el SAM tenía a Laya tenía a Lucas que bueno más o menos eran los que más me llevaba y por eso tiraba sable pero Florete la verdad es que siempre me ha costado siempre me ha costado es que para para hacer un arma de punta y hago espada es que claro no no sé yo nunca he hecho sable la verdad porque en mi club no hay sable ¿y espada? espada sí espada hay de mayores hay de adultos entonces sí que alguna vez he cogido una espada pero también porque requiere menos material o sea por ejemplo en mi club no tenemos chaquetilla de sable claro ni sables eléctricos entonces a una vez me he puesto a hacer el tonto pero la verdad es que es un arma que a mí me encantaría probar primero porque es de convención entonces esa parte pues más o menos la tengo no dominadísima pero sí y por otro lado porque me mola la rapidez esa que tiene yo creo que es un arma muy espectacular de ver como decía antes Santi y yo que en mi casa arbitro es un arma dificilísima de arbitrar es una locura pero la verdad es que es un arma muy muy bonita yo la casa de Maribel me la imagino como un mausoleo lleno de de cristal disecados postes ¿sabes? pero de los años 70 ¿sabes? de barón pierde cubertén ahí en su tumba como un día un tour virtual un tour virtual y lo vemos y lo vemos oye Araceli un par de preguntas más que queríamos hacerte ¿cómo ves el futuro del sable femenino? hay un relevo en el equipo ahora este es muy fuerte como equipo y uno de los objetivos que se ve claramente es a qué clasificar al equipo y tienes un equipazo ¿cómo ves el relevo a medio plazo? pues tenemos unas compañeras ahí que vienen bastante fuerte por detrás yo creo que puede haber un buen relevo un buen relevo y yo creo que pueden hacer cosas cosas bastante grandes incluso superarnos todo sea que bueno que las dejen que las dejen que siga habiendo un proyecto para nosotras y puedan seguir saliendo a competir y puedan seguir saliendo a entrenar fuera y poder seguir creciendo ellas como como deportistas porque si hay eso yo veo que hay unas chicas ahí que tienen un talento increíble la verdad les falta practicar les falta o sea les falta competir 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 con las mejores y hacerse y ya está y una vez que ya tengan eso y tengan ese hábito yo creo que van a hacer algo bastante grande bueno el proyecto la verdad es que lo habéis ganado vosotras porque hubo un momento que se hizo una tabula rasa con los proyectos deportivos y solo se decidió aquellos que tenían que tenían opciones y tenían futuro y tener opciones o futuro lo habéis ganado vosotras realmente yo es un ejemplo que en la sala lo pongo muchas veces porque creo que es algo es la creación de la nada de en realidad cuatro o cinco chicas que empezaron muy jovencitas tirando prácticamente ellas y han creado todo lo que es las bases han sentado las bases del sable femenino yo creo que habéis hecho un trabajo que no lo dije con Teresa el otro día no valoráis aún el trabajo que habéis hecho porque habéis abierto un canal donde muchísima gente se puede beneficiar de eso y realmente siendo como sois la verdad es que por eso me flipa tanto estas experiencias y estas historias porque aparte de que yo las he vivido también y lo he visto desde el inicio hasta ahora te das cuenta de cuando saltas a la otra parte de entrenador es tan importante esto o sea es tan importante que haya sido tanto casi más proyecto personal y esfuerzo personal de todas vosotras que no de nadie más ¿sabes? entonces eso le da como un valor añadido que después han cogido el relevo no lo han dejado caer y eso sí que ha sido como muy natural y la verdad es que ha estado muy bien yo creo que sientan las bases de un futuro bueno para el sable femenino incluso más que para el sable masculino o sea que yo creo que ahora el proyecto de sable femenino es muchísimo más sólido sí yo estoy súper orgullosa realmente de todo lo que hemos hecho como equipo porque es lo que tú dices sin tener prácticamente nada o muy poco hemos sido capaces de ganar equipos muy fuertes hemos sido capaces de ganar a Estados Unidos hemos sido capaces de ganar a Ucrania equipos fuertes que realmente ellos sí que lo tienen todo tienen todas las facilidades para poder ganar y entonces con lo poco que tenemos ahora tenemos un poco más y y eso también se nota pero bueno con lo poco que teníamos antes el ser capaces de de poder hacer esos resultados me gusta pensarlo y estoy muy muy orgullosa de ello y yo creo que ahora si cada vez nos van apoyando más y eso vamos a poder estar entre las mejores que ya lo estamos pero entre las mejores que bien arriba sí, sí nosotros estaremos animando con la banderita sufriendo siempre lo decimos sufriendo y disfrutando que son emociones que muchas veces están juntas Maribel abrió una veda el otro día con la entrevista a María Marinho y yo quiero lanzarte también esta pregunta o esta petición ¿qué le dirías a alguien para que para que se pase el sable? bueno solo tienen que ver las entrevistas que al final siempre yo haría sable yo haría sable yo si no hiciera haría sable entonces no seas frustrado no seas un espadista frustrado ni un ni un florentista frustrado esto va por nosotros me ha encantado la carta de venta de las series no seas un espadista frustrado pásate al sable directamente pásate al sable directamente no, no esto lo corté yo creo que esto lo vamos a censurar porque si no vamos a perder a todos los espadistas que escuchan este programa vamos a poner un periodo de Dora la Exploradora mientras tú dices esto de pantallazo de Dora la Exploradora y volvemos después y la última cuestión que te quería plantear Araceli ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en Llamada a Pista? ¿entrevistarais? sí porque como sabemos que sabes todo el mundo que ha pasado llevamos 69 programas este es el programa 69 si no me descuento por tanto muchas horas de Sgrima habladas y unas cuantas entrevistas alguien que no haya pasado todavía mira que se ha despertado mira ahí tenemos al cuarto miembro de Llamada a Pista y que te gustaría ver o que te gustaría que entrevistas ¿eh? uff es que no si te se sintiera no sé muy bien quién o sea todo el mundo que ha pasado o que no ha pasado eres la primera ¿eh? que no tiene la lista clara es RP ¿el qué? pues RP puede ser RP puede ser RP puede ser RP puede ser RP tú di un nombre y si RP pues te decimos otro Polina ahora mismo no sé vale que es para hoy o sea 45 minutos de entrevista 45 más para que te pienses a la persona claro esto sí que lo podéis cortar ¿no? fíjate que todo este tiempo que estás pensando y una satúa 15 de sable ya lo hemos hecho ya lo hemos visto o sea es increíble sí 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 pero bueno como seis espadistas podemos esperar todavía exacto exacto venga Dios qué compromiso que no sé ahora mismo ¿qué? puede ser entrenador puede ser internacional también es puesta en un red internacional y decir quiero que traigáis a quien sea a quien sea porque no lo vamos a hacer pero no los tentáculos de llamada a pista llegan hasta Fader Marcialas ¿eh? sí y ahora con la federación más y ahora con la federación más que el apoyo de la federación Dios no sé ahora oye va cortado ya me he bloqueado me he bloqueado me he bloqueado a la frena ha sufrido un ictus pensando en quien quería que le entrevistáramos me he bloqueado bueno no pasa nada no pasa nada si se te ocurre luego posterior y nos envies un mensaje vale de acuerdo y ya está oye Araceli muchísimas gracias por levantarte a estas horas intempestivas que ya sabemos que has salido a correr y que ya estabas al 100% para que pudiésemos hablar gracias por compartir toda esta experiencia y poder hacerla visible a muchísima otra gente que seguro que le va a ser de utilidad gracias por cambiar un poco el salón femenino en España que esta es una de las aportaciones como decía Santi que tiene tanto tú como todo el equipo a nivel los resultados siempre siempre priman y vosotros os estáis consiguiendo y por nuestra parte nada más muchísimas gracias por todo y esperemos que la vuelta a la normalidad se dé pronto y que esto os ayude a volver a retomar esta carrera olímpica y que podamos veros ahí como equipo seguro que sí muchísimas gracias por todo y por bueno por dedicar un poco de tiempo para nosotros muchas gracias Araceli que vaya muy bien muchísimas gracias gracias un besito chao muy bien muy bien oye que os ha parecido esta entrevista larga le hemos hecho con Araceli con muchos problemas de conexión que por suerte esta vez no han sido problemas míos sino de Santi pero lo habéis visto bueno lo habéis oído es todo completamente forzado es un complot un complot internacional me habéis jodido dejarte fuera de este programa sí sí está claro Maribel está ahí metiendo metiendo palanca para echarme sí claro bueno primero intenté echar a Willy porque no en internet pero pero no pero Willy Willy edita Willy edita sería un mal gesto porque soy el que más curro de los tres sería un mal movimiento si hay que echar a alguien sería a mí eso sí eso estoy ¿ves? yo sé dónde está mi lugar oye ¿por qué se ha parecido la entrevista con Araceli? yo yo una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que ha comentado Araceli ha sido un poco el planteamiento deportivo de ella como tiradora y como planificación digamos de competición ¿vale? una cosa que hemos hablado mucho en este programa y que creo que por primera vez lo empezamos a hablar el día que fuiste tú a Ciudad de Barcelona el año pasado y le preguntaste al seleccionador nacional de espada sobre planteamientos estratégicos de asalto y te dijo aquello de oye esto hay que plantearlo por fases hacerlo por cada tocado separar el problema en diferentes partes etcétera y yo creo que esto es una cosa que tiene por ejemplo Araceli súper integrado en cada pregunta que le hemos planteado sobre oye cómo es el futuro cómo te vas a plantear la vuelta como su planteamiento es que era tan claro me transmitió una fortaleza mental muy potente de la claridad con la que lo tenía y lo poco que dejaba que esto le afectase de alguna manera claro pero eso es inherente al sable o sea yo creo que Araceli es de las grandes tiradoras ya no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y lo que volvemos siempre al mismo punto o sea lo que define un tirador de alto rendimiento es su capacidad de controlar su cabeza y eso ya no es solo a nivel de pista para mí un deportista de alto rendimiento es dentro y fuera es más creo que es más fuera que dentro por esa capacidad de análisis por esa rutina a veces infernales de entreno todas esas cosas que después se ven reflejadas en la pista yo no me he encontrado por ejemplo a personas que tiraran de una manera y fueran de otra siempre nos han dicho o a mí me han dicho que la manera de tirar es tu personalidad refleja tu personalidad al igual que cuando hacemos algo yo lo he visto conduciendo cocinando como cocinas o como conduces es como eres en realidad sale tu tu esencia pues esto es lo mismo en la pista sale tu esencia de la esencia de lo que eres en general y yo creo que Araceli es una persona que consigue esto consigue que fuera de la pista tener la misma la misma respuesta o tener la misma preparación que dentro de la pista y esto se refleja en sus asaltos y en su manera de tirar y realmente es algo que en sable es básico al igual que en espada estábamos hablando del análisis del trabajo táctico y tal en sable prácticamente es una ejecución ya lo hemos oído la decisión se toma antes del adelante entonces tú puedes variar la decisión pero tú ya la has tomado y tomar una decisión antes de que pueda suceder y contando con todas las variables que pueden pasar durante la ejecución es algo que realmente es muy complicado muy complicado para el día a día y es muy complicado en una pista de encima con lo que has dicho me da ganas con lo que has dicho me da ganas de saber cómo tira cómo tira Santi Godoy conociste un poco eso de que es de que es reflejo de la personalidad la verdad es que tengo esta curiosidad pues fíjate te diré una cosa Santi Godoy tira bailando bailando con la cadera hace un movimiento de cadera te lo digo en serio hace un movimiento de cadera como extraño que además queda muy bien es muy estético Santi tiene una esgrima muy estética muy bonita de ver algún día me grabaré en la sala cuando todo esto tal y lo subo venga venga de curiosidad de verlo un asato de aquellos en los que yo te gano ¿vale? por favor ya empiezo a hacer las chorradas de tirar a la espalda y tal que bueno ya no grabaré los 15 primeros segundos que son los que molan y después ya cuando he hecho el hígado ya pasó Muy bien oye Maribel esta vez hemos traído a una salista ya sé que igualmente tú estás contenta porque esto es convención también te digo una cosa he estado analizando un poco la política del programa ¿vale? esto no lo hemos comentado antes pero sabes que como medio de comunicación que es llamada a pista tenemos una política interna de cupos ¿vale? o sea esto al final oye aquí hay tres armas tenemos que repartir un poco el tema del contenido tenemos que hablar de flores de sal y espada y yo creo que con lo que llevamos al lado de florete el florete se ha acabado ya por lo menos hasta el 2021 ¿vale? esto ya te lo aviso anticipo porque habéis perdido ya todo el cupo de todo este año con las entrevistas que hemos hecho igualmente sé que estás contenta porque esto es esto es convención sale es convención luego llegará y espada y te haremos sufrir un poquito más pero ¿a ti qué te ha parecido la entrevista con Araceli? Bueno yo bueno ha comentado muchísimas cosas muy interesantes desde el punto de vista deportivo ¿no? de lo que hablábamos de lo que hablabais hablabais de cómo pensar los asaltos cómo ejecutarlos de cómo el sable es diferente a otras armas pero la verdad es que yo me quedo con esta entrevista con el lado humano realmente muchas veces hablamos de tiradores ¿no? de su táctica de su técnica de su estilo de sus resultados pero lo que permite una entrevista es también conocerlos a nivel personal ¿no? entonces yo tenía muchas ganas os lo tengo que decir que incluso para la universidad habíamos habíamos contactado con Araceli para entrevistarla pero bueno no salió entonces yo desde entonces me quedé con muchas ganas de entrevistarla porque yo no la conocía entonces al final cuando la escuchas hablar pues es muy muy cercana pero al final esta chica lo comentábamos cuando la presentábamos ¿no? por todos sus resultados por todo lo que ha hecho es historia de las rimas o sea esta chica con 30 años es historia de las rimas y es un lujo poder hablar con ella y no la conocía o sea igual que a María sí a Teresí a Carlos y demás que alguna vez he hablado con ellos y más con unos que con otros pero en caso de Araceli yo la había visto pero nunca había tenido ninguna relación con ella ¿no? y me ha parecido a través de la entrevista una persona muy natural muy cercana y que me ha bueno me ha caído genial entonces el hecho de conocer a alguien que ha hecho historia en las rimas españolas pues no sé a mí me ha parecido o sea me emocionaba ¿no? en la entrevista porque porque realmente tenía muchísimas ganas de conocerla y no me la esperaba sí no sé cómo me la esperaba pero realmente ha sido una una grata sorpresa conocer a Araceli a nivel personal y que nos contase sus historias ¿no? que también es lo bonito que nos cuenten historias de cómo viven las cosas no solo ver los resultados que al final en las reviews pues sí que mola seguir sus resultados pero conocerla a nivel personal me ha parecido increíble sin duda hemos vuelto a ver a Maribel Matei en su versión más wikipédica de llamada pista y como comentábamos el otro día se va a quedar un espacio especial en cada en cada entrevista para que vuelvas a hacer de wikipedia así que vete preparando porque va a ser un examen un examen continuo la mateipedia la mateipedia al final voy a meter la pata y me vais a hacer quedar más bueno el objetivo es este porque Santi y yo ya lo hemos hecho yo yo eso te iba a decir era un viejuno y me metieron caña y Santi también o sea que yo tengo que hacer yo tengo que hacer mucha fe de rata o sea que no te preocupes al final te acostumbras a cagarla y a salir públicamente después a desmentir lo que has hecho pero sí obviamente si se puede ser riguroso mejor lo intentaré lo intentaré y si no hay que ser riguroso ya tenemos a Santi muy bien hola venga va hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitarlos a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram tenemos un grupo en Telegram donde compartimos muchas cosas interesantes así que si no estás ya te puedes ir apuntando y también lo puedes hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Ebox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la silima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós adiós a a a Gracias por ver el video.